Gracias compañeros, en estudio me acompaña Rommel Umanzor, presidente de la Asociación de Taxistas de la Ciudad de Comayagua y es que las nuevas autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre se le va, pues de una u otra manera a exigir para hacer importantes operativos y así poder acabar con Taxi Brujo y mucho Taxi VIP en la zona central, Rommel. Sí, muchas gracias Lenín. Y bueno, esta es una exigencia que se ha venido haciendo ya en varios tiempos y esto pues estamos esperando que el Instituto pues haga sus operativos, como comenzó pues cuando acaba de entrar este gobierno empezaron a hacer operativos, pero hemos visto que se han distanciado los operativos y que seguimos con la misma problemática de los transportes legales en Comayagua, Taxi Brujos y los VIP que están proliferando cada día más, ¿verdad? Y vemos una reducción en nuestras ganancias a diario y esto pues lo que estamos exigiendo en Comayagua pues que ya se trasladen pues a alguna oficina o inspectores para que estén permanentes en la zona de Comayagua porque aquí pues tenemos una gran carencia de inspectores a nivel, le estoy hablando a nivel regional no solo Comayagua, porque los que vienen desde Tegucigalpa no se dan abasto y tenemos ya instalaciones de la escuela de transporte donde se pueden alojar perfectamente y tener una oficina de inspectoría en esta ciudad ya que va creciendo cada día el transporte y con la llegada del aeropuerto usted puede ver que se va acrecentando esta situación entonces queremos que le pongan un alto ya poniendo una oficina de inspectoría con inspectores que anden haciendo operativos en la ciudad de Comayagua ¿Más o menos cuántos taxis brujos han reportado ustedes? Mire, hay algunos, unos 80 taxis que andan de manera ilegal en la ciudad de Comayagua enumerados, ilegales y los otros que andan como decimos VIP o como dicen nosotros VIP brujos entonces en esto también estamos pidiendo que pongan mano dura en estas situaciones porque cada día nosotros estamos llevando menos a las casas entonces que el inspectoría se traslada a la ciudad de Comayagua y haga su trabajo Bueno, muchísimas gracias Romelu Manzor con esta importante denuncia más de 80 taxis entre VIPs y también taxis que andan trabajando de una manera ilegal es la denuncia en la zona central a esta hora es mi contacto, con ustedes adelante bueno